Formación e historia de la Albufera. El origen del lago de la Albufera se remonta a más de un millón de años. Su formación es el resultado del cierre de un golfo marino... ...por un amplio cordón litoral. Las montañas que rodeaban este golfo fueron erosionándose... ...y los ríos, sobre todo el Turia, así como numerosos barrancos... ...fueron aportando sus sedimentos al mar. Las corrientes marinas depositaron estos sedimentos en las cercanías de la costa... ...creando una barra de arena o restinga que afloró por encima del nivel del mar. Sobre esa barra de arena crecerían las dunas y la vegetación que hoy conocemos. La Albufera quedó así aislada y su comunicación con el mar se redujo a una única gola o canal. El lago se extendía entonces por todo lo que hoy es el parque natural... ...ocupando unas 30.000 hectáreas de superficie. Ya los romanos y los musulmanes dejaron constancia de su admiración... ...de la belleza del lago y su entorno. Pero las primeras referencias claras del lago no llegaron hasta que Jaume I conquistó Valencia... ...en 1238 y se reservó la propiedad de la Albufera y su debesa. Dos siglos después, la corona concedió también privilegios sobre los bienes... ...que producía la Albufera a la Iglesia, al capítulo de la ciudad, los pescadores... ...y los habitantes de la zona. Estos bienes eran sobre todo la sal, la pesca y la caza. Esta Albufera salobre, comunicada con el mar a través de una gola natural... ...se mantuvo hasta comienzos del siglo XVIII... ...pero poco a poco el cultivo del arroz se fue imponiendo. La gran cantidad de agua dulce que llegaba a través de la acequia real del Júcar... ...favoreció la expansión de este cultivo y la superficie del lago... ...se redujo debido a los aterramientos que se destinaban al arroz. Durante esos años, el lago y la debesa pasaron de pertenecer al patrimonio real... ...a ser del Estado y viceversa en varias ocasiones. Pero fue en 1927 cuando el rey Alfonso XIII hizo entrega de la Albufera... ...al Ayuntamiento de Valencia a cambio de algo más de un millón de pesetas. Para entonces, el lago se había reducido en un 90% de su superficie original... ...a 3.114 hectáreas.